De Vilcerman, vaquero, adelante con Aparicio, comina la pelota de Taco, está libre Verodia, atención, Verodia, solo golazo, goooool, 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 de Vilcerman, de Vilcerman, Gerardo García, Verodia, el español les encontró solo, Taquito de Aparicio, como lo deja el área, centro desde la izquierda, balón que cae, pasado, Verodia, el cabezazo, Andaveris, esto un paso más atrás, recupera la pelota Bolívar y alista la contra, corre Juan Miguel Callejón, tres que atajan, tres que defienden, vuelve la defensa de Vilcerman, pase por derecha, está solo el Colegio Arce, al arco, goool, goooooool, goooool, goooooool, goooool, goooool, goooool. Juan Carlos Arce deja pasar para Raskaita, avanza Raskaita, le robaron la pelota, rechaza desde el fondo García, surge Rola Alleguino, 45 minutos, 90 del partido dividen honores Bolívar y Bilsterman Arrascaita, atención Arrascaita listo remate, pase para Ferreira está William ¡Gol! 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 ¡De Bolívar! ¡De Bolívar de la izquierda!